No, no, no queda otra. Viste que se pelearon dos pesos pesados. Moria, Alfano. Ah. No sé. No sé. Se agarraron mal. Vos me vas a entender. Sí. Vivo dentro de un sanatorio y cuando no estoy en el sanatorio, estoy en un teatro trabajando. No veo tele, no leo... Una burra, no leo diario. No, no, no es una burra. ¿Así que se pelearon? Sí, se pelearon. Vamos a la nota del Alfano. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice? A ver. ¿Qué nos cuenta? Señora directora, por favor. No tengo idea. Un cruce con Moria en las últimas horas. ¿Sigue diciendo que te colgás de ella? Sí, sí, pero no. Yo ya le dije que no se peine, que en esta foto no sale. Esto era una cosa con alguien, no sé. En este caso se colgó de ella de mí. Así que bueno. Pero igual la amo, la adoro, es la más Moria la guante. Pero son códigos que tenemos, la pasamos bomba. Ahora, si Dios quiere, la semana que viene vamos a comer con Angelito, con Polino. Y bueno, a chismo real. ¿Cómo estuviste en este rol de panelista? ¿Te vimos bien? No, no soy panelista. Bueno, una invitada, una figura invitada. Una figura invitada, te lo pido por Dios. No, es una cosa sustancialmente distinta porque yo en el programa voy nutriendo anécdotas. O sea, yo soy un referente del espectáculo. O sea, parece que todo pasa. Siempre tengo anécdotas con alguien, con uno, con otro. Y eso es lo interesante justamente. Es como un reencuentro con Matías Salé. Sí. ¿Cómo estuvo? Bueno, muy bueno. Pero ya nos habíamos visto, pero era realmente copado verlo, estar tan bien. Me encantó. ¿Cómo lo notaste a él? Muy bien. Está espléndido. Realmente con trabajo y a mí me encanta verlo así. Habían tenido un cruce con Cintia Fernández también. ¿Se amigaron? ¿Se solucionaron a las cosas? No, no, ya está. Ahora la llamo Carolina, por Carolina de Mónaco. ¿Por qué? Ah, sí, porque ahora es modelo top. Ya le decreté que el personaje ese tan peleador, así como... No, no va. Ahora va otro tipo de cosas y a ella le queda divino, la ropa brutal. Y además a Baclini le encanta que sea una reina. ¿Te gusta Baclini como personaje? Me encanta. ¿Sí? ¿Para teatro, para la temporada? Sí, me encanta, me encanta. Me parece muy televisivo. Además, él es un caballero. Bueno, muy bien. Les gusta estar en el cuadrilátero, ¿no? Pero se quieren, ¿eh? Sí, sí. No, no me perdería. Qué bien estar estas mujeres, mirá. Yo veo, mirá lo que hay en el salón. La destrozaron el otro día a Graciela por un vestido largo con un tajo que se le veía un yorkcito con una pierna que ella no usa medias de nylon, ¿no? Cualquier chica de 15 años la estaría envidiando. Pero, bueno, la destrozaron porque hoy es esto, ¿no? Bueno, es así. ¿Quién destroza quién? Pero yo la veo, las veo a las dos, mujer amor y hermosa. Está estupendo, una súper deportista, aparte de Graciela. Y Moria está bárbaro, pero bueno, se agarraron, ¿eh? Pero qué mal que se encuentren, qué mal. Viste que hacen reuniones de colegio cuando, que se juntan las chicas del colegio, secundaria. Entonces llega Graciela Alfano y están todas las demás... Es Dorian Gray esa. Con tejiendo, con el pelo canoso, imagínate, y esta, entra esta que tiene 20 años, porque mirá, 30 años. Entonces las otras se quieren matar. Yo creo que no hacen. Es claro, la división de ellas del colegio no deben hacer reuniones. No le invitan. Para no encontrarse con Alfano que está diosa. Bueno, la tuvimos a Graciela. La vamos a poner a Moria, obviamente, como corresponde. Señora directora, pues tenga una directora hoy, ¿eh? De cámaras, dale. Se reviveó esa frase de que le dijiste una vez a Graciela Alfano. Hubo un conflicto entre ustedes. La frase es hace 20 años que se cuelgan de vos. Ah, sí, se cuelga. ¿Y quién se cuelga? Y ella, la estaba promocionando de nuevo. ¿Alfano? Sí, pero Alfano está divertidísima. Ella es la prima. Tiene todos mis dixit. Como dice Moria, se me cuelgan de cosas, se me cuelgan... Sí, lo que pasa es que Alfano está ahora en un programa fantástico que tiene mucho dixit y todo, pero lo que pasa es que ella necesita protagonismo. Y, viste, dice... Por eso se cuelga. No, no, me parece que ella tiene lo suyo. Las chicas no se dejan noquear, ¿eh? ¿Cómo la notás a ella de panelista, figura invitada, lo que sea, cómo se define? Espléndida. Espléndida, realmente espléndida. Estaba viendo a Chiquita Legrán. Le decíaste ahora que si vuelve el kirchnerismo que se retire, ya que ella iba a dar su vida si volvía. A mí me da risa porque ella siempre usa... Yo tengo un profundo respeto a la señora, para mí es la... Acá no hay linaje porque no hay monarquía, pero es la única reina total del espectáculo argentino que trasciende todo con sus errores, equivocaciones, pero como profesional única y con humor. Le dije, señora, usted va a tener que retirar a Villa Cañaz. Pero porque, viste, ella dice, yo dejé la vida por usted, por el público, después daría mi vida para que no vuelva Cristina, daría mi vida para darle más tiempo a mis hijos. Dice tanto que daría la vida y va a superar los 200 y va a seguir diciendo, daría la vida y nos va a enterrar a todos. No, no, le decía lo mejor, es todo en tono de humor. Y ahora ella misma dice que se panquequeó, que le entrevistaría a Alberto, por ejemplo. Bueno, es una mujer inteligente porque tiene sentido el humor, me parece muy bien. No hay nada... El humor es... No tener humor es una cara del espíritu y tener humor a partir de sí misma, es muy importante y la señora tiene sus años espléndidos, es atemporal. Si hay una persona en el espectáculo argentino que te gambetea lo que dijo, te lo da vuelta, queda como una reina, ella es Moria Casana, Ana María Casanova. No hay otra persona en el medio que sepa, sepa, tiene esa habilidad de ese juego de palabras y bueno, nada. Pero lo que yo siempre resalto de Moria, más allá que de vez en cuando a veces me entero algo que dice de mí, pero es muy sincera, es muy profesional, se hace cargo de lo que dice, frontal, lo que hablábamos al principio de la nota con vos. Con una personalidad. No, no, a veces le cuentan... Da la vuelta a las cosas. Hace el año pasado le contaron algo que se dijo en este programa, que no se dijo en este programa, como que yo lo había dicho y no se tocó ni el tema, pero a veces la gente, su entorno escucha varios programas y se lo transmiten mal y me pegó un palito a través de un... No a mí, ¿eh? A alguien que trabajaba antes acá, pero no importa. Pero yo se lo dejo pasar porque Moria es Moria, pero no porque sea importante o no, porque es una persona con buenos sentimientos. Más allá que se equivoque, no se equivoque, no es una persona jodida, de las que nosotros sabemos que en el medio que son malas. No es una mala persona. Son malas. Claro, no es una mala persona. No. ¿Vos cómo estás con ella hoy, Carmen? No estoy porque... No, 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 porque no tengo contacto, hace mucho que no la veo. No, no, ella no me nombra, ella dice la señora. Ajá. O esa chica, dijo el otro día, esa chica que hizo tal cosa. Está bien, es una forma de ser de ella. Pero además hubo un quiebre. No me enoja. Sí, pero hubo un quiebre, ¿no? A partir de la revista brillantísima también. No, no, no. En su momento hubo como un distanciamiento. Ella había dejado la temporada por la mitad. Tuvimos como un acercamiento y no funcionó porque debe ser que nuestras personalidades chocan, no podemos ser amigas, amigas. Perdóname, del registro que tengo vagamente, que ustedes hacían en Mar del Plata, que yo te fui a ver con Charly, que hacían de viejas. Hacíamos de viejas. Después de ahí hubo otra obra. Hicimos Las monjas. Arriba. Las monjas. La monja hacia abajo, el otro. Subíamos, bajábamos. Bueno, pero después de eso. Ahí se cortó, ¿no? Después fui y me invitó a su programa. Claro. Y fuiste. Un lindo reportaje. Sí, fuiste. Y este... Pero después no tocamos más. ¿Puede ser que ella a lo mejor criticás a Fede? ¿Puede ser? A veces... Mirá, este... Acá hay... Quizás ella cree que yo me enojo. Sí. Y ella... Hace mucho que como no hablamos, hace mucho que no nos vemos. Ella no sabe de qué manera cambié yo después de la muerte de mi mamá. Claro. Y después de la muerte de mi mamá cambiaron... Yo acomodé las cosas porque dije, estoy dando tanta importancia, tan... No. No ningunear. No que no tenga importancia en las cosas. Todo tiene importancia. Pero tanta importancia en lo que no tiene tanta importancia. Y empecé a acomodar y a estar en mi eje de una manera tan distinta que ella creo que no sabe. Porque además, además le debe interesar. Pero hablando del tema te lo cuento. Capaz que ella piensa que yo me enojo cada vez que le pega a Federico. Claro. Lo ningunea, le dice Carmencito y Federico le encanta que le digan a Carmencito. Como a mí, Vanessa Show me dice Alfredo. Y yo amo que me digan... Che, Alfredo, ni hola, eh. Me llama y dice, Alfredo, escuchame. Yo sé que Vanessa... ¿Qué pasa? Mirá que las plumas que vamos a teñir... Alfredo me dice. Yo amo. Es una cosa.